Carrica Automóviles En Boulevard Ordigas y Espinillo Carrica Automóviles Y su nuevo showroom Sinceramente no me siento identificado Si me siento identificado con mi currículum Con lo que hago desde hace el 2005 Que lo único que he hecho es comprar jugadores Que lo único que he hecho es siempre Comprar antes y después vender No juego con el dinero de los terceros Las primeras enseñanzas Que generó el cristianismo Fue marcar determinados pecados Que se terminaron conociendo en la historia Como los siete pecados capitales Para que de alguna forma o de alguna manera Tuviéramos Los que están justamente Vinculados al cristianismo Un parámetro de Donde situarnos Con nuestras actuaciones Con nuestras formas de pensar Y con nuestra forma de desarrollarnos La avaricia La envidia La ira La injuria La gula La pereza Y un pecado prácticamente original Dentro de estos siete pecados capitales La Soberbia Sinceramente no me siento identificado Si me siento identificado Con mi currículum Con lo que hago de hace Desde el 2005 Que lo único que he hecho es Comprar jugadores Que lo único que he hecho es siempre Comprar antes Y después vender No juego con el dinero de los terceros Y justamente uno de estos siete pecados capitales Para muchos el más importante El original El que genera otros pecados Y otros vicios Es justamente la soberbia Cuando hablamos de soberbia Hablamos de una sobrevaloración del yo Yo soy mejor que el otro Es el yo En su máxima expresión Y es el otro En su mínima expresión Es creer que todo lo que uno dice O todo lo que uno hace Es superior Y no importa lo que dice o hace el otro Es la autoestima Exacerbada a la máxima potencia Para muchos Crecientes Es una forma de blasfemar el alma Para muchos crecientes es Lucifer Queriendo ser Dios Ser soberbio es amarse en demasía Y es despreciar al resto Y nos amamos en demasía Porque somos los más inteligentes Somos los más perfectos Los demás Son de menor valía Los demás No tienen importancia Somos presubidos Porque somos soberbios Y somos el centro de atención Justamente por ser soberbios Pretendemos Que el mundo Actúe Según Nuestro criterio Sinceramente no me siento identificado Si me siento identificado Con mi currículum Con lo que hago de hace Desde el 2005 Que lo único que he hecho Es comprar jugadores Que lo único que he hecho Es siempre Comprar antes Y después vender No juego con el dinero De los terceros Ser soberbio Significa en definitiva Ser vanidoso Ser engreído Ser autosuficiente Ser arrogante Arrogante La soberbia también Tiene un talón de Aquiles Porque los hombres soberbios Son fácilmente manipulables Simplemente basta Con Enaltecer El ego Del soberbio Para que en definitiva El soberbio Termine dando un mal paso Termine Cometiendo errores Sinceramente no me siento Identificado Si me siento identificado Con mi currículum Con lo que hago de hace Desde el 2005 Que lo único que he hecho Es comprar jugadores Que lo único que he hecho Es siempre Comprar antes Y después vender No juego con el dinero De los terceros La soberbia Es uno de los Siete pecados capitales La soberbia A veces te hace perder El raciocinio Es uno de los